Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y vamos a abocarnos a noticias que tienen que ver con el ámbito de la política porque en las últimas horas ha llegado, arribó aquí a la provincia del Chaco, Patricia Bullrich, la precandidata a presidenta de la nación por el partido del PRO, que obviamente está realizando campaña a través de diferentes puntos de nuestro país. Se llegó justamente en la jornada de hoy aquí a la provincia del Chaco a mostrar también su apoyo a la precandidatura a gobernador de la provincia de Leandro Esnero. Escuchamos justamente la palabra de ambos precandidatos. Hay temas que tienen que ser muy rápidos, por ejemplo, equilibrar el país para poder salir rápido de la inflación porque si nosotros seguimos con la rueda de la impresión de billetes, seguimos con un estado imposible de ser sostenido porque aplasta toda la economía, lo único que vamos a seguir es con inflación. Y la inflación uno no sabe dónde para, así que lo primero que hay que hacer es trabajar sobre el equilibrio que nos permita rápidamente bajar la inflación. Es el problema que hoy más frena la producción argentina, más problemas trae a cada familia. Ayer me decían en Formosa que había el fin de mes, para ellos ya no era más el 29 o el 28, sino que era el 15. Que el 15 se les acababa el mes. Es decir que cada vez es más angustiante la situación. Es una vida casi día a día en el presente. Entonces ese es el primer punto. Después hay muchos temas que hay que tomar. Decisiones económicas, tener una sola moneda, terminar con el cepo para que realmente el dinero se pueda mover, tener inversiones, desarrollar todo lo que la Argentina tiene que estar trabado por un sistema de normas, de una gran contaminación legal, de una contaminación burocrática, de impuestos altísimos, de un Estado que ha crecido en los últimos 20 años un 100%. Es decir que ha crecido el Estado y no han crecido las prestaciones que la gente recibe. En consecuencia son las decisiones que hay que tomar rápido y con esas decisiones poder entrar en un programa de estabilización que ya nos normalice el camino del futuro. Patricia, ¿cómo define actualmente a la República Argentina respecto a la situación que estamos atravesando? Un país que los argentinos sienten que se les va de las manos, como que están en un momento terminal. Es una angustia, recién hablábamos con Roy, al que conozco hace mucho tiempo, que muchas veces la Argentina tuvo crisis. Ahora, esta es una crisis más profunda, más existencial. La idea de que la Argentina se nos muere y entonces que tenemos que sacarla de esa situación. Entonces creo que, así la defino, como que los argentinos, hay veces que miran a la Argentina el lugar donde viven y no lo reconocen. No reconocen que ese es su lugar por el nivel de destrucción o de decadencia en la que estamos. Y desde ese lugar, esto es una lucha cultural, es una lucha por ideas nítidas, por eso le tenemos que hablar con la verdad. Una palmada de aliento, una mujer coraje que nos acompaña y que ratifica a la fórmula Esdero-Sneider. En esta fórmula que fue la fórmula plural, la alternativa que ha entendido el mensaje de la gente y que nos permitió convocar a diferentes sectores. Nosotros hoy tenemos sectores representados del sector público, del sector privado, de la actividad agrícola ganadera. Necesitamos también incorporar a los diferentes partidos políticos, justicialistas desencantados, radicales, libertarios, como el caso de Iván Gióquer, digamos la gente del PRO. Todos y cada uno somos protagonistas de este tiempo, así que felices de representar bien a Juntos por el Cambio en esta nueva etapa que va a hacer protagonizar el Chaco con todos. ¿Cómo ve el panorama electoral en la provincia, pero también en el ámbito nacional? Mira, creo que en el Chaco hay un fin de ciclo. Creo que yo no sé si el gobierno no sabe, no puede o no quiere resolver los problemas de la gente, pero es un ciclo agotado. Y creo que nosotros somos la alternativa que puede ganarle a este modelo, claramente si el 18 nos convertimos en la alternativa. ¿Por qué? La gente sabe porque fuimos los que conocemos, los que recorrimos, los que estamos en territorio, los que conocemos los problemas de la gente y lo que hicimos.